Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy os voy a enseñar cómo hacer cestitas para poner el abono en los bonsais. Básicamente son dosificadores de abono. Aquí ya tengo uno hecho, al final es de este estilo. Esto ya lo venden en cualquier tienda, son unas cestas que están nuevamente de color marrón. Pero bueno, para todos aquellos que no tengáis acceso o no queréis comprarlas o simplemente os gusten las manualidades, aquí hay un ejemplo de cómo podemos hacer servir una botella para crear un dispensario de abono para bonsais. Para que veáis el resultado, aquí hay una malla que sería la parte que está en contacto con el bonsai, el tapón superior agujereado para que pueda entrar el agua y el oxígeno, y el recipiente donde iría alojado el abono. Luego, posteriormente, esto lo taparemos y ya tendremos nuestro dosificador de abono. ¿Para qué sirve el dosificador de abono? Básicamente, nos sirve para poder poner y quitar el abono en función de la época del año en la que nos encontremos, o de nuestras necesidades. Es decir, fácilmente, lo ponemos con abono que queremos desabonar el ejemplar, quitamos todo entero, no tenemos que estar retirándolo. Sobre todo si son tipo granulados, son más complicados. Otra ventaja que tiene es que muchas veces, cuando ponemos las bolas de un aguacoro, entre otras, es que muchos pájaros vienen y las picotean, a algunos que a otros animales les gusta también mordisquearlas. Entonces, de esta manera, lo que conseguiremos es dejarlas ancladas al bonsai y evitaremos estos molestos percances. Pues bien, sin más, os voy a explicar cómo lo vamos a realizar. Necesitamos un trozo de la botella, ¿vale? La parte del tapón, simplemente es esto el tapón, y la parte superior de la botella, es lo que utilizaremos. Luego, una rejilla tipo mosquitera. En este caso lo que he utilizado, bueno, es reciclado de una malla de patatas, patatas comestibles. Muchas tienen malla de este estilo. Necesitamos un alambre o una brida, que la pondremos en función de lo que más cómodo nos resulte. Aquí, en este caso, yo lo que hice fue servir un trozo de alambre. Luego le puse un poco de silicona caliente para acabar de dejarlo más sujeto. Bueno, vamos allá. Lo que tenemos que hacer es coger y cortar todo a ras. Vais a ver. Vamos a ir cortando. Primero quitamos así a lo gordo. Y ahora ya vamos dejándolo un poquito más fino. Vale. Quitamos este anillo de seguridad. El precinto para saber que la botella estaba cerrada, no lo sirve para nada. Y nos quedamos con esto que veis aquí. Vale. Yo ya me he lanzado la faena y he perforado el tapón con un taladro. Simplemente es hacer agujeritos. Esto no lo voy a enseñar porque tampoco tiene más. Aquí los hicimos más gordos, aquí un poquito más finos. Pero vamos, no tiene mucho misterio. Ahora cogeremos la malla. Vale. Como veis, aquí hay un pequeño reborde. No sé si lo podéis ver bien. Vamos a ver. Esta parte de aquí es donde vamos a fijar la malla. La vamos a poner. Más o menos podemos cortar un trocito. La ponemos aquí y cortaremos un poco que sobre. Y entonces se trata de sujetarla y colocarle o el alambre o la brida. En este caso, pues bueno, vamos a probar con la brida. Primero vamos a sujetar un poquito. Vale. Apretamos. Y ahora ya lo que hacemos es tensar. Vamos tensando. Y apretamos. Vale. ¿Veis? Está firme. Apretaremos un poquito más con un alicate. Vale. Vale. Un puntito más justo. Y poco más. Cortamos. Y ahora, retiramos el sobrante. Vale. Vale. Pues como veis. Ya está. Tenemos esto. Y tenemos el tapón. Ya tenemos dos dosificadores. O cestitas para el abono. Bueno. Ahora vamos a la práctica con la cestita de abono. Vamos a ponerla en este ejemplar. Bueno, en este pequeño proyecto de bonsai de romer. que tengo por aquí. Lo trasplante hace unos 30 días. Más o menos un mes. Y ya está un poco empezando a brotar. Y bueno. Es hora de ponerle un poquito de abono. Vale. Pues entonces vamos a empezar. Cogemos el dosificador. Le quitamos la tapa. Escalvamos un poquito. Para dejarlo un poquito enterrado. Deja enterrarlo un poquito. Vale. Cerramos bien. Y lo acomodamos. ¿Veis cómo queda? Una opción consiste en poner unos... Un alambrecito. Para que quede bien sujeto. Entonces como aquí. Ponemos el alambre. Y apretamos. Vale. De esta manera. Nos queda más sujeto. Bien. Ahora lo que hacemos. Es simplemente. Añadir abono granular. En este caso. Añadimos. Vale. Lo que veis aquí. Y nada. Tapamos. Lo tapamos. Y listo para regar. Vamos a poner otro más. Que lo vamos a poner en el lado opuesto. Que es justamente este que hemos hecho ahora con la abrida. Vamos abriendo un poquito de hueco. Para colocarlo aquí. Vale. Colocamos un alambrecito. Ahora. Ya no os lo enseño porque lo habéis visto antes. Vale. Y. Añadimos el abono. Un poquito más. Y. Tapamos. Vale. Y eso nos quedará. Regar un poquito para amanecer el abono. Y listo. Pues nada. Si os ha gustado. Bueno. Antes de despedirme os voy a decir que este método no es invento mío. He visto algunos parecidos. No exactamente iguales que estos. El tema de poner la malla por abajo no lo había visto. Y bueno. Un poco diferentes. Luego también hay gente que lo que hace es poner bolsas de tipo las de manzanilla o té. Las vacía. Y las llenan de abono granulado. Y las ponen por aquí clavadas simplemente. Hay gente que lo hace con la rejilla esta plástica que se ponen en los drenajes de los bonsais. Pues también hacen unas cestitas caseras y los hacen servir para lo mismo. En fin. Hay una infinidad de posibilidades. Cualquier cosa que sea un recipiente que permita la oxigenación del abono. Y que se pueda humedecer. Todas son válidas. Así que bueno. Podéis echar imaginación y crear las vuestras. Ya digo. Esto es solamente un ejemplo de cómo se pueden hacer. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis seguirme en mi canal de Youtube. Seguidme en las otras redes sociales como son Facebook y mi blog. ¿Vale? Y nada. Dadle al me gusta que siempre se agradece. Saludos. 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 Saludos.